Hola a todas, feliz inicio de semana. Llegamos a la parte donde se le hace una entrevista al Dayan Haim Kohn, en el cual se le hacen varias preguntas de alajá en muchos aspectos de disputas en negocios y laborales. La primera pregunta es, ¿qué papel juega un Bet-Din en resolver una disputa o un desacuerdo? Dice que la función de un Bet-Din es adjudicar. Eso significa que van a encontrar cuáles son los derechos legales que aplican a cada parte en el desacuerdo y también otros factores relevantes. La gente normalmente espera que, ellos ven cada quien su postura como lógica, como legal, como clara, como que nadie hizo nada y esperan de que el alajá va a verlo así y van a decidir a su favor. Esa es una expectativa que no es real, porque el alajá no necesariamente va a darle la razón al que espera tenerla o pueden decidir en su contra. Uno cuando está en medio de un desacuerdo y más cuando hay dinero de por medio, es imposible que vea las cosas objetivamente. O puede ser que carezca de pruebas en las cuales se le puede obligar a la otra parte a decidir en su favor. Otra pregunta. ¿Cuándo una persona debe ir a un Bet-Din? Dice, lo mejor es que la gente aprenda a resolver sus diferencias por ellos mismos y cuando todavía están con un canal de comunicación abierto. Pueden ir con un mediador que es una persona neutral y que les puede ayudar a ambas partes a negociar un acuerdo entre ellos. También existen mediadores profesionales que ellos se dedican a ver cuáles son los factores en común que pueden ayudar a la gente a llegar a una reconciliación y llegar a una solución. Pero cualquier persona que está capacitada para escuchar, sabe entender la situación y aconsejar a las partes y entienden del tema, pueden ser buenos mediadores. La diferencia entre una mediación y un arbitraje es de que, por ejemplo, el Bet-Din es lo que hace un arbitraje. El mediador no tiene derecho ni autoridad para imponer una decisión. Un arbitraje sí, ya que son autoridades que pueden reforzar la decisión, imponer y reforzar la decisión. Pero siempre que sea posible, es preferible llegar a un acuerdo mutuo y ellos pueden diseñar el arreglo como ellos lo quieran tener. Siempre un Bet-Din debe de ser la última alternativa. La gente que llega a un Bet-Din lo hacen porque buscan reforzar sus derechos legales, ya que no lo pudieron hacer por su propia cuenta. Así que se entiende que al día de un Bet-Din, ambas partes están entregando su autonomía para negociar su propio acuerdo a la discreción de los Dayanin. Por eso deben de aceptar la decisión del Bet-Din, les guste o no les guste. Sin embargo, justamente porque una persona hace algo que va de acuerdo a la haja, no quiere decir que está actuando en el Derech del Shalom. El ejercer los derechos legales no necesariamente va a traer paz. Muchas veces lo que pasa ahí cuando van a un Dintora es que ambas partes llegan a cerrar un ciclo, llegar a ponerle un fin a esa discusión o a ese pleito, pero no necesariamente va a haber satisfacción por ambas partes. Y desafortunadamente, aún a veces después de que se llegó a una decisión, ellos se quedan resentidos y encajados en su opinión. Así que la disputa no necesariamente se apagó con eso. Así que cuando es posible, el Bet-Din trata de presentar un compromiso que satisfaga a ambas partes, pero lograrlo no siempre es la norma. Así que una persona tiene que tener una expectativa real de lo que implica ir a un Dintora. Espero que les haya gustado. Nos seguimos escuchando mañana.